Hola, imagino que habrás escuchado hablar de ChatGPT. Todo el mundo habla últimamente de esta aplicación que han creado desde OpenAI. La web es openai.com. En este vídeo vamos a ver qué es ChatGPT y los posibles usos que le podemos dar, así como el registro en su web, para poder utilizar este chat. Es un sistema de chat con inteligencia artificial que te va a sorprender. Puede responder a cualquier cosa que le solicite. Está entrenado para mantener conversaciones. Lo único que debemos es realizar las preguntas tal y como lo haríamos normalmente con cualquier persona. Las va a entender y va a responder correctamente. Se va entrenando con cada petición que realicemos, generando un feedback. Han salido muchos proyectos alternativos y las grandes tecnológicas como Google ven peligrar su dominio, en este caso concretamente con su buscador, por lo que todas han dado prioridad a sus propios proyectos. Entre otros temores, para algunos se dice que podría acabar con el buscador de Google, por lo que han saltado las alarmas en estas y otras empresas tecnológicas. Está basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por OpenAI. Es un modelo entrenado con grandes cantidades de texto, para tareas relacionadas con el lenguaje. Este modelo se va entrenando de forma automática según el diseño que tiene programado. Puede tener algunos fallos, pero son puntuales y se van corrigiendo con el tiempo, por lo que no podemos tomar su respuesta como totalmente exacta e incluso puede tener leves errores de redacción. Indicarte que lo que estemos preguntando puede ser usado para validar si la respuesta es correcta o no, para seguir de esta forma entrenando el modelo. Y como pasa siempre, se le puede dar buen o mal uso y esto es lo que intentan evitar las grandes empresas, por lo que siguen valorando cómo restringir su uso. Algunos ejemplos de lo que podemos realizar con chat GPT, vamos a verlos a continuación. Vamos a comenzar. Si vamos aquí donde nos pone API, podemos registrarnos o entrar si ya tenemos una cuenta registrada. Vamos a darle a login. Voy a seleccionar que voy a entrar con una cuenta de Google y selecciono una de las cuentas que aparecen aquí. Una vez dentro, tenemos aquí para empezar ejemplo y un tutorial rápido. Podemos aquí ver también cómo nos indica que podríamos construir una aplicación para completar texto, para generar imágenes. Este está en beta todavía. Para completar códigos, digamos, para desarrolladores. Vamos a darle, por ejemplo aquí, botón derecho y aquí nos indica cómo tendremos que hacer para preguntarle y que nos responda dentro de nuestro editor. Tendríamos que ponerle la extensión, pero vemos aquí la ayuda, cómo empezar, la documentación, ejemplos. La verdad que está bastante documentado. Podemos ver aquí, por ejemplo, para las imágenes. Voy a dar botón derecho al ratón también. Vimos aquí cómo se debería usar para que nos creen imágenes y vamos a pasar a la parte, digamos, de la que se está hablando más. Podemos ver aquí algunos ejemplos más y el tutorial antes de pasar y ahora vemos cómo pasar. Aquí tendríamos ejemplo de inglés a otros lenguajes. Y aquí un tutorial para comenzar. Y ahora sí, vamos a ver la parte, digamos, que es la que se está escuchando en todos sitios. Si nos venimos aquí a Playground, tenemos aquí, que nos indica que si estamos buscando ChatGPT, como pone aquí, que lo podemos probar. Vamos a probarlo, Try it now y aquí estamos en ChatGPT. Y aquí ya podemos preguntar lo que queramos. Todo lo que indiquemos por aquí se nos irá reflejando aquí en preguntas anteriores y nos irá dando la respuesta. Vamos a poner, por ejemplo, como realizo una lectura de fichero con Python. Pulso Enter. Es en esta cajetilla donde estamos escribiendo. Cuando tengamos ya lo que le estamos preguntando, pulsamos Enter y vamos a ver la magia. Pues bien, está viendo ahora mismo como inmediatamente nos está dando una respuesta e incluso nos da el código de ejemplo que podríamos usar. Como ves, esto tiene un enorme potencial ya que tendríamos ya el código preparado para hacerle las modificaciones que necesitemos, digamos, para nuestro proyecto. Pero lo que es la base la tendríamos ya en pocos segundos. Tendríamos ya la idea de cómo tendríamos que realizarlo. Como no todo va a ser sobre código, vamos a hacer otra petición. Por ejemplo, vamos a poner, hazme una redacción de la conquista de Sevilla por el rey San Fernando. Pulso Intro y vamos a ver qué obtenemos. Y aquí tenemos, inmediatamente, tenemos la respuesta. Vuelvo a insistir en el enorme potencial para muchos sectores. Y también, como siempre, depende del uso para hacer algunas trampas, que es lo que están mirando en algunas escuelas de Estados Unidos. Porque ya hay muchos alumnos abusando de chat GPT. Aquí vemos cómo nos está preparando la redacción. La cual solo tendríamos que revisar que esté más o menos correcto, agregar lo que estimemos oportuno y se podría presentar sin ningún problema. Aquí vemos la respuesta que nos ha dado. Totalmente correcta. Vamos a hacer un par de peticiones más. Por ejemplo, a ver qué nos dice la idea, cómo será el futuro en 2043. Pulsamos Intro. Y aquí nos dice que es difícil predecir, cómo será el futuro. Pero, ahí tenemos la respuesta. Es probable, etcétera, etcétera, etcétera. Como estás viendo. Esperamos que termine. Y vamos a hacerle un par de peticiones más. También se pueden hacer algunas peticiones un poco absurdas. Que ya veremos a continuación. Para ver por dónde nos puede responder. Vale, ya ha terminado esta petición. Vemos que nos da unas opciones, bueno, unas probabilidades de lo que piensa que podría ocurrir. Vamos a cambiar y vamos a decirle Dame una idea Para un podcast Por ejemplo Hablando de Y vamos a poner, por ejemplo, de ChatGPT A ver qué nos dice Usamos Intro Y como ves también Responde correctamente Y nos ofrece Y nos ofrece La información que nos daría Una posible idea Para este chat O sea, para este podcast, digamos Con esto estamos viendo Hasta dónde podemos llegar Y la Digamos los tipos de peticiones Que le podemos hacer Podemos hacer peticiones en otros idiomas Como vamos a ver En la siguiente petición que voy a realizar Esperamos que termine De dar esta respuesta Vale Y vamos a poner, por ejemplo A ver algo que Se me ocurra Vamos a poner Herencia De clases Con Python Y vamos a poner En inglés Pulsamos Intro Y vemos que Nos responde Correctamente Y nos devuelve Hasta el código Y en este caso Como vemos El código En inglés Si queremos volver A alguna petición Que hayamos hecho Anteriormente Podemos ir A la parte izquierda Y señalar La petición Que queramos Recuperar Y aquí podemos ver Lo que acabamos de realizar Podemos darle feedback Con el ok O el dedo para abajo Dependiendo si Si vemos que es correcta O no la respuesta Y así vamos dándole Feedback Para que se vaya Entrenando Digamos Nutriendo De nuestras peticiones Y la respuesta Que nos va Indicando Todo esto Lo ha respondido Rápidamente Sin que tengamos Que ir al buscador Y revisar Entrada Por entrada Como podéis ver Todo dependerá Del uso Que le demos Podemos usarla Para obtener ideas Y desarrollarla Después Según nuestro criterio Pero Como indicaba También anteriormente Puedes ver Que algunos Ya caen En la tentación De realizar Sus deberes Con esta IA Por lo que Algunas escuelas De Estados Unidos Ya están intentando Restringir O evitar Su uso También Se pueden Publicar Artículos Literalmente De lo que Nos devuelve La IA Puedes Reconocer Lo que hemos Escrito Y si seguimos Con algo Relacionado Lo entenderás Sin tener Que explicarlo Todo de nuevo Es como si Captara El contexto De toda la conversación Si quieres probar Ve a la web Crea tu cuenta Por ahora Es gratuito Aunque no se Descarta Que pase a ser De pago Total O parcialmente Debido A su enorme Potencial Al iniciar Sesión Ya ves Como entrar En el chat Y en la parte Inferior Podrás escribir Como hemos Realizado En este ejemplo Experimenta Con diferentes Tipos de Peticiones Para explorar Todas las funciones De la IA En estos casos La forma de realizar Las preguntas O peticiones Será clave Para obtener Resultados Sorprendentes Vamos a hacer Una petición Un poco Absurda Como te indicaba Anteriormente Vamos a poner Por aquí Por ejemplo Hazme Un cuento Con un Extraterrestre Cerveza Cruz Campo En el Bar del Barrio Vamos a ver Aquí Y aquí Tenemos Las respuestas Que nos está Generando ChatGPT Con esta frase O petición Que le hemos Puesto Un tanto Absurda Para ver Como puede Encajarlo Todo Así Vemos Que Lo está Comprendiendo Perfectamente Y está Creando Una historia Simplemente Con Las palabras Que he Introducido En esa frase Aunque no Tuviera sentido Vamos a esperar Que termine Le voy a dar El feedback Correcto Podríamos ponerle Algo aquí No le voy a poner Nada Pero Hemos generado Que es correcta La respuesta A pesar de Lo absurdo De la petición Te recuerdo También Que todo Lo que escribas En esta Cajetilla Para hacerle Las peticiones Va a quedar Registrado Y podrían Revisarlo Después Los desarrolladores De OpenIA Para continuar Con el entrenamiento De ChatGPT Por lo que Intentan No incluir Información Personal Ni peticiones Que sean Potencialmente Delictivas O peligrosas ChatGPT Es una de esas Herramientas Cuyas funciones Completas Todavía no han sido Descubiertas Porque en parte Depende del ingenio De las personas Que interactúan Con ellas Lo más sencillo Es pedirle Que te explique Cualquier cosa Eventos O conceptos Y la inteligencia Artificial Lo hará a través De los datos Con los que Se le han Entrenado Esto también Te servirá Para que te escriba Artículos O resúmenes Pudiendo pedirle Un número máximo De caracteres O palabras Explicando Sucesos históricos Personajes Famosos Dispositivos Tecnológicos Etcétera Básicamente Puede ser Tu periodista Particular O tu chuleta Para clase También puedes pedirle Que te escriba Estos textos De una manera Determinada Por ejemplo Podemos pedirle Que nos haga Un guión de YouTube O de TikTok Para explicar Estas cosas Vamos a ponerle aquí Por ejemplo Guión De YouTube Para Explicar Y vamos a poner Por ejemplo Matemáticas Integrales Pulsamos intro Y a ver Con que nos sorprende Y aquí tenemos La respuesta Nos está dando El título La introducción La explicación básica Bueno Aquí he abierto También Un tema Para Los profesores De matemáticas Y que no lo descubran Sus alumnos Como ves Puede Aparte El enorme potencial Que tiene Se lo puede sacar Para Diversas Actividades O sectores Sin ningún Tipo De problema Todo va a depender De lo que necesitemos Y como se lo preguntemos Que lo haga Con un tono Concreto Como informal O más serio O incluso Lo haga Con las tonalidades De ciertas regiones Va a depender De esas peticiones Esta inteligencia artificial Ha llegado Y Podría poner En serios aprietos A google A stack Overfollow Y hasta Tutoriales web Podemos pedirle Líneas de código Fichas de especificaciones De productos Comparativas Etc Podemos pedirle También Que escriba Poemas Chistes O letras De canciones Podemos pedir Que realice Textos Como si le Hablara a un niño De 5 años Vamos a hacer Por ejemplo Eso Cuento Vamos a poner Para las Las tonalidades De ciertas regiones Por ejemplo Vamos a poner Para un niño De 5 años Contado Por un Madrileño Por ejemplo Pulsamos intro Y vamos a ver Con que nos sorprende Vemos que está Comenzando Con este cuento Y nos lo sitúa En Madrid Porque le hemos puesto Lo contado Por un madrileño Y como vemos Nos está Generando Correctamente El cuento Que podríamos tomar Para desarrollarlo Y ampliarlo Vamos a esperar Que termine Y en definitiva Le podemos preguntar Cualquier cosa Relacionada Con el lenguaje O que puede ser Expresada A través de él Podemos pedirle Otras muchas cosas Como listas De páginas web O de herramientas Pedirle consejos Sobre qué móvil Comprar O temas relacionados Con la cultura General Trivial Traducciones Definiciones Explicaciones Y todo Lo que se nos ocurra Hay muchos ejemplos Y podemos intentar Preguntarle cosas Que nadie ha preguntado Antes Para descubrir Nuevas funciones Vamos a probar Por ejemplo Listas de páginas web Vamos a poner Listas Páginas Web Diseños Y vamos a poner Gratis Pulsamos intro Y veamos La respuesta Nos empieza Por Canva Una web Bastante conocida Un splash De fotos Y de imágenes Pexels Nos está devolviendo Web Bastante conocida Y usada En el mundo Del diseño Flaticón Para iconos La verdad Es que Como puedes ver La respuesta Es Rápida Correcta Y bastante útil Pues bien Con esta respuesta Podríamos ir ya A la web Oficiales Para obtener O digamos Aplicar Los recursos Que encontremos En esta web Que no sean Necesarios Para nuestros Proyectos Y podríamos Crear un código Por ejemplo Código Apertura Base Datos Sqlite Con Python Y vemos La respuesta Que nos Continúa Generando Vemos Que Nos muestra El código El código Bastante Correcto Y vemos La rapidez Con la que Podríamos Ya Tomar Este código Y Modificarlo Según Nuestras Necesidades Perfecto Pues con esto Ves El enorme Potencial Y todo Lo que Podemos Obtener De esta Gran Aplicación Hasta aquí El video De hoy Espero Sea útil Y espero Verte En el próximo Video Muchas Gracias De esta De esta De esta De esta De esta